Hola chicas y chicos, bienvenidos a un video más en Abrando con Yo, les espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me encuentro en la farmacia de Cibia, recuerden que estas ofertas comenzaron el día 18 de febrero y van a estar terminando el día 2 de marzo, así que vamonos a ver que tal nos llevamos el día de hoy. Vamos a estar empezando con esta primera oferta para los productos de Pumper, la oferta nos dice que hasta 20 nos van a estar regresando lo que sería 5 dólares en una extra. Quiero darle las gracias por ahí a señora Lorena porque el día de ayer ella nos estuvo compartiendo esta oferta que nos decía que nos decía ella, perdón, que teníamos pues un error en la aplicación de bota ya que nos estaba regresando el reembolso de 5 dólares. Así que recuerden que ese es un error, el que lo quiera hacer pues verdad que lo haga y el que no pues solamente dejen a pasar lo que sería esta oferta. Voy a estar dando para estos productos un cupón manufacturado también de 5 dólares. Ella estuvo utilizando el de 8 dólares que nos estuvo imprimiendo en la tienda de Walton. Recuerden que esos cupones son cupones manufactureros y ustedes podrían utilizarlos en cualquier tienda, ok. Así que aparte de eso para estos productos en la aplicación tenemos lo que sería un cupón de 3 dólares. También está haciendo error porque también se está aplicando ya que el cupón que yo tengo de 5 dólares es para un producto. Creo que el cupón de 8 dólares nos dice que es parado pero de todas maneras también se está aplicando este cupón de 3 dólares. Así que si ustedes la quieren realizar así solita, esta oferta les quedaría de esta manera. Serían 22 dólares menos cupón de 5 dólares menos cupón de 3. Tocaría que pagar 14 dólares pero nos regresan 5 en un extra bajo nos quedaría por 9 dólares los dos paquetes. Ahora si la aplicación de bota nos da el reembolso de 5 dólares por otros productos, estos productos nos quedarían por 4 dólares o 2 dólares cada uno de ellos. Es que no es un precio nada malo, así que vámonos con estos paquetes de pañuelas a ver qué tal nos va. Vamos a estarnos realizando también lo que sería la oferta para los productos de Glucerno. La oferta nos dice que al comprar 3 productos nos van a estar regresando 10 en un extra bajo. Yo voy a estar utilizando lo que sería este cupón de 4 dólares manufacturero. Así que vamos a estar haciendo por aquí lo que sería la matemática. Así que serían, estos están por el precio de 6 dólares con 59 por 3 productos. Es un total de 19.77 menos 15 en cupones. Tuve que pagar 4 dólares con 77 pero nos regresan 10 así que nos quedaría gratis más 5 dólares con 23 de ganancia. Así que está súper súper bien porque recuerden que esa ganancia podemos pasarla a otros productos. Otros productos que me voy a llevar van a ser estos productos de L'Oreal. La oferta nos dice comprar 2 productos, nos van a estar regresando 4 en un extra bajo. Estos productos aquí en la tienda donde estoy tienen el precio de 8 dólares con 99. Tenemos lo que es este cupón de 6 dólares en dos productos. Lo voy a utilizar y aparte de eso yo voy a estar utilizando lo que sería el cupón de 6 dólares también manufacturero que llegó este fin de semana. Vamos a estar haciendo la matemática por aquí. Los voy a estar metiendo nada más para poder llegar a los 70 dólares. Y pues también me ayudó a bajar un poco más. Nosotros serían 17.98 en los dos productos. Vamos a estar descontando por aquí el cupón de 6 dólares de la aplicación más 6 dólares del cupón manufacturado de papel. Me tocaría que pagar 5.98 pero nos regresan 4. Así que nos quedarían por 1 dólar con 98 los dos o 99 centavitos cada uno de ellos. Así que vamos a llevarnos la cantidad de dos. Otro producto que me voy a estar llevando van a ser estos productos de OGX. No sé si ustedes han visto que pues hemos estado teniendo errores con también los desodorantes de Oil Space. Estos productos de OGX le califica lo que sería el cupón de 4 dólares. Recuerden que pues como les digo estos son cupones manufacturados y nunca han andado este verdad calificando estos productos que son travel side. Así que estos productos están por 4.49 por 2 es un total de 8.98 menos el cupón de 4 nos quedarían por 4.98 divididos entre los dos nos quedarían a 2.49 cada uno de ellos. Yo llevo un cupón de gasta así que voy a estarlos metiendo también para que me ayuden a bajar un poco más la matemática. Ahora otros productos que también me voy a estar llevando van a ser los de Pantene. También están calificando Pantene para lo que sería el cupón de 5 dólares de la aplicación. Les digo que pues esto son glitches que están ocurriendo. Y pues les voy a mostrar por aquí el cupón de 5 dólares para 3 productos también que serían los travel side. Al menos yo estoy escaneando lo que fueron los Gerald Scholler. Pero para los Gerald Scholler no me sale lo que sería el cupón de 3 dólares en 2 productos. Me dejan saber si a ustedes les funciona pero al menos a mí no me sale que califica. Ok porque también hay un cupón de 3 dólares. Otro cupón que también estuve mirando fue el cupón para los productos de Olay Body Wash. Aquí no hay como pueden ver estuve mirando y no hay de esos Olay. Son los botecitos amarillos similares a estos. Pero pues no hay así que me voy a estar llevando lo que son los 3 Pantenes. Estos están por 2 dólares con 89 en los 3 productos. Se me hace un total de 8 dólares con 67 menos cupón de 5. Nos quedan por 3.67 o 1 dólar con 22 cada uno de ellos. Y otros productos que también me voy a estar llevando van a ser estos productos de Old Space. Que serían los desodorantes. Para estos productos también está haciendo error lo que sería la aplicación de CVS. Porque también se le está aplicando lo que sería el cupón de 5 dólares para 3 productos. Déjenme escanear por aquí para poderles mostrar lo que sería el cupón de 5 entre ellos. Vamos a estar sumando por aquí lo que sería cada uno. 1.79 por los 3 se me hace un total de 5.37 menos el cupón de 5 nos quedaría por 37 centavos o 12 centavitos cada uno de ellos. Bueno ahí están todos los productos que nos vamos a estar llevando el día de hoy. Vamos a hacer lo que sería la matemática. Vamos a sumar 2.89 por los productos de Pantene serían por 3. Vamos a sumar lo que serían los productos de Old Space 1.79 por 3. Voy a estar sumando los OGX 4.49 por 2. Voy a sumar 22 de los pañales. Voy a estar sumando 8.99 de los productos de L'Oreal. Y voy a estar sumando 6 dólares con 59 por 3 productos de Glucerna. Se me hace un total de 82 dólares con 77. Vamos a descontar 7 en 70. Cupón de 5 dólares manufacturados para los pañales. Les voy a mostrar por aquí antes que se me olvide lo que sería el cupón de 5 dólares para los pañales que voy a estar utilizando. Que sería esto. Es de la aplicación pues ya se los estuve mostrando por ahí. Vamos a descontar cupón de 3 de la aplicación. Voy a descontar cupón de 5 para los Old Space 1. 4 para los OGX. 5 para los Pantene. 15 dólares para los productos de Glucerna. Y 12 dólares para los productos de L'Oreal. Me tocaría que pagar 26 dólares con 77. Pero me regresan 5 por los Pampers. Me regresan 4 dólares por L'Oreal. Me regresan 10 por los productos de Glucerna. Así que al final me quedaría por 7.77 todos estos productos. Pero recuerden que la aplicación de Ibota me estaría regresando 5 dólares por los pañales. Así que al final nos estaría quedando por 2 dólares con 77. Todos estos productos que se me hace súper súper bien. Me voy a apagar a ver qué tal nos va. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a estar sometiendo lo que sería mi recibo. La aplicación de Ibota. Recuerden que tenemos que escanear bien para ver si califica o no. No sé. Este teléfono no me toma bien las fotos. Las toma como borrosas. Bueno, vamos a tratarlo con este. Si no, me va a tocar que escanear con otro, con este teléfono que estoy grabando, ¿ok? Denme un momento. Vamos a ver si este, si nos dan. Sí, ahí está. Miren. Ahí están los 5 dólares por los pañales. Así que bueno. Bueno, la oferta en sí queda por 1 dólar con 77. Vamos a ver cuántos fueron los que dimos. Yo di 10 a 10, 24 dólares en extra. Serían 25 dólares con 77. Pero recuerden que nos regresan 10 a 10. Me regresan 5. Me regresan 4. Y me regresa 5 la aplicación de Ibota. Así que al final nos quedó por 1 dólar con 77. Todo esto oferta. La verdad está súper, súper bien. Porque recuerden que estamos llevando bastantes productos, ¿ok? Bueno, les voy a estar diciendo por aquí. Tenemos error con lo que serían los pañales. Sería el primer error. Con los OJX sería el segundo. Tercero con los All Space. Cuarto con los Pantene. Y quinto que serían con los productos de L'Oreal, ¿ok? Así que les voy a mostrar por aquí. Antes de todo lo que sería mi recibo. Ahí están los pañales. 22 dólares. 2 por 22, perdón. La crucerna. 6.59 cada uno de ellos. Los productos de L'Oreal. 8.99 cada uno. Los productos de OJX. 4.49 cada uno. Aquí vienen los All Space. Que serían 1.79 cada uno. Estamos llevando la cantidad de 3. 2 dólares con 89 por los productos de Pantene. Ahí están los 3. Por ahí vienen los cupones que yo di. El de 6 para los productos de L'Oreal. Los 3 cupones de 5 para los productos de Glucerna. Y por ahí está el de 5 dólares manufacturero para los pañales. El de OJX se aplicó. El de Pantene también se aplicó. El de Pumper también se aplicó. Yo también creo que bueno. Ahí serían 6 Glitches ya con los Pampers. Ok. Porque con los Pampers son 2 Glitches en una. Recuerden. El reembolso de la Ibota más el Glitch con lo que sería verdad. El cupón manufacturero más el cupón de la aplicación. Así que serían 6 Glitches. No 5 son 6. Y luego por aquí. Luego por aquí viene lo que sería el de L'Oreal haciendo Glitch. El de All Space también se aplicó. 7 en 70. Y pues ahí están los extra pasquillos de Pantene. Como les digo. Pagué 1 con 77 más los impuestos. Y por aquí están los 10 por los productos de Glucerna. 4 dólares por los L'Oreal. 5 dólares por los productos de Pampers. Ok. Así que les dejo por ahí la oferta por si ustedes gustan a realizarla chicas. Así que cuídense mucho. El saludito del día de hoy va para María González y para Dora Moreno. Así que muchísimas gracias chicas por dejarme el comentario por ahí en el video anterior. Cuídense mucho. Por favor si les gustaría participar en el siguiente video. Pues no se los olvide por favor de comentar abajo el videito. Ok. Cuídense bendiciones. No se los olviden un like si tú por ahí. Y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Pasen un bonito resto del día. Bye bye. Chau. 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 Chau.